Se viene el final de Attack on Titan, y para elevar el hype, una nueva y escalofriante imagen del anime se ha revelado durante el MAP Stage 2023. En la fotografía podemos ver una pintura escakacita en medio de las montañas, y sobre la casa un par de gigantescas sombras y el siguiente mensaje, ¡Hasta siempre, Eren! Pero, ¿qué demonios? ¿Qué? ¿Qué? Pero esa no es la única sorpresa que en los últimos días nos dejó amar, pues el estudio japonés también ha liberado un nuevo avance de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Este tráiler nos muestra fragmentos de la adaptación del arco del recipiente de plasma estelar, y la animación es toda una locura. Dicho arco nos mostrará los días de juventud de Satoru, comprobando que desde la más tierna edad el chamán ya era bastante fuerte. Y bueno, sí Satoru. Eres fuerte, pero Cristo lo es más. ¡Atención! Que tenemos romance, o por lo menos los fanáticos de One Punch Man creemos eso. Y es que el volumen número 28 del manga finalmente ha revelado su portada, la cual es protagonizada por uno de los shippeos que más nos han fascinado en los últimos años, el del cyborg Genos y la psíquica Tatsumaki. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Ahora que, si hablamos de los pormenores de la vida de los personajes de anime, no nos podemos ir sin mencionar la hermosa portada del volumen 38 de My Hero Academia. Pues con ella, Kohei Horikoshi confirma la orientación sexual de Himiko Toga, la villana y guay por chupasante. Y es que, en un afán de rendir tributo a la comunidad LGBT, el manga que empleó los colores de la bandera del orgullo bisexual. Así es, a Himiko Toga le gustan los vatos y las moras. Finalmente, ha sido publicado en Japón el capítulo número 93 del manga de Dragon Ball Super. Y seguimos viendo adaptados los acontecimientos de la película Dragon Ball Super Super Hero. Sí, también nos da una mortal flojera que Toyotaro vuelva a presentar la manera en la que Picoro alcanza ese power-up naranja de la mano de Shenlong para pelear contra los Red Tribune. Pero al menos el manga que hace esfuerzo y desarrolla más a fondo las interacciones entre personajes, ¿no? Necesitamos un arco nuevo ya. Estas fueron las noticias más sobresalientes de anime durante la segunda quincena de mayo. ¿Qué te han parecido? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo soy Jesús y te recuerdo que el mejor contenido de anime, cultura, geek, ciencia y tecnología